Estamos acercando al fin de año con todo lo que esto implica y hoy se van a dar varios puntos entre proyectos y algunos mensajes que vienen desde el Poder Ejecutivo. Si tuvieramos que tomar dos o tres puntos de lo importante, ¿sería la crisis hídrica, a lo mejor el Yuri a Conti o cuáles serían los puntos principales? Hay varios puntos principales, la crisis hídrica que es de público conocimiento, todos la estamos sufriendo de alguna u otra manera para las personas que las usan únicamente como consumo humano, pero también para la agricultura, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en un desierto y que para San Juan y para los agricultores uno de los insumos más importantes para poder hacer agricultura en el desierto es el agua. Entonces, tratar de darle las herramientas pertinentes al Poder Ejecutivo para que pudieran hacer algún tipo de convenio con privados para tratar de reflotar algunas perforaciones que en algunos casos están activas, en otras no, si sirve la perforación pero no los equipos de bombeo con el objetivo de, bueno, ya lo verán ellos, pero sobre todo de que pueda aportar más agua y más caudal a los canales de riego y para poder favorecer a todos los agricultores de alguna manera, ¿no? Se habló mucho en la semana con respecto a ese tema, con respecto también a las penas, con respecto a un montón de contralores y demás, ¿hoy sale o sale la ley? Sí, sí, hoy va a salir la ley, la idea es esa, porque aparte la ley está de emergencia hídrica, es hacerle ese pequeño aditamento para darle sobre todo las herramientas legislativas al Poder Ejecutivo para que pueda manejarse en ese contexto, ¿no? La nutrida agenda de hoy es por, como decías al principio, porque se viene fin de año o porque justo se dio y podría haber sido a lo mejor en otra sesión haber tratado otros temas. No, porque se están dando, porque también estamos, a pesar de que esta cámara no ha parado nunca, hemos sesionado todo el año con pandemia, con mucho protocolo, cuidándonos, pero hemos sesionado y de manera presencial, pero bueno, hace que la agenda vaya mutando, es muy dinámica, nos vamos acercando hacia la finalización del año legislativo, del periodo ordinario, entonces es necesario poder sacar todas las cuestiones pendientes y que son muy importantes para la provincia, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos.